Comenzamos. Preguntas. ¿Qué tal, míster? Daniel Asenjo, Cadena Cope. ¿Cómo está anímicamente el vestuario? Después de tres buenos resultados, sobre todo dos salidas positivas, ¿cómo ha quedado hoy, después de ese frenazo que le ha pegado un poco el Tenerife al rayo? ¿Cómo está anímicamente el grupo? Pues hombre, nada más terminar un partido, no conozco ningún equipo que esté contento. Pero vamos, mañana estarán otra vez con muchísimas ganas de ganar el próximo partido. Buenas noches, Antonio Carlos Mateos, de la Agencia EFE. Yo quería preguntarte si crees que al equipo le ha afectado marcar tan pronto y la buena inercia que llevaba de los partidos anteriores en la tarde de hoy. No, no, en absoluto. Cada partido tiene una lectura distinta. El Tenerife es un gran equipo, tiene grandísimos jugadores, se juega muchísimo. Hoy se jugaba, fíjate, muchísimo. Y han arriesgado mucho porque nos han presionado uno a uno y han interrumpido nuestras posibilidades de salir jugando en la mayoría de las ocasiones. Eso ha propiciado que ellos tuvieran el control del juego, debido a que es un equipo que además tiene unas capacidades muy grandes para tener la pelota, tiene jugadores muy buenos. Pero yo estoy muy contento con mis jugadores porque lejos de lamentarse de que no tengamos el control del juego, algo que nosotros siempre queremos tener, pues hemos hecho un juego más vertical y hemos dispuesto en muchísimas más ocasiones que el rival. Hemos tenido mucha más profundidad que ellos. Lamentablemente hay días que la suerte no se haría contigo y el portero de ellos ha hecho tres intervenciones muy buenas y hoy lamentablemente nosotros no las hemos tenido porque ellos han llegado tres veces. Han tenido el control pero no han tenido la profundidad que es necesaria para ganar los partidos. Pero hoy, por las razones que sean, las razones están muy claras. Hemos estado muy poco acertados en el primer gol y el tercero pues también. Entonces, ya es un resultado que es muy contundente pero que para mí sinceramente no refleja el juego de unos y otros. El juego sí ha sido de ellos, la profundidad ha sido nuestra y las ocasiones también. Buenas, Mister. Víctor Arrufat de Portillocio. Decíais que veníais en el mejor momento de la temporada y os ha planteado un partido en el que han arriesgado más, una presión arriba y han estado más cómodos durante el partido. ¿Cómo crees que puede afectar esto a la dinámica del grupo sabiendo que es un rival directo y además que hoy también ha ganado el Extremadura? Nosotros trabajamos para nosotros. Nosotros hoy tendremos la posibilidad de corregir un montón de cosas quizás que no hayamos hecho bien, pero vamos a seguir con la misma dinámica. Trabajar para nosotros sin fijarnos en quién tenemos a la derecha o a la izquierda. Entonces, ese tipo de cosas no deben afectarnos porque por encima de todo estamos, decía, que en uno de los mejores momentos de la temporada pues precisamente porque es la consecuencia de estar juntos durante unos meses y la gente se va entendiendo muchísimo mejor entre ellos y sabemos lo que queremos hacer. Entonces, el hecho de que hoy hayamos perdido 3-1 ante un grandísimo equipo no tiene que afectarnos absolutamente para nada. ¿Qué tal, míster? Aquí Javier Rodríguez en directo para el partido de la Onda de Onda Madrid. Me gustaría preguntarle, se lo he dicho también a otra, ¿cree que han sido los primeros 45 minutos de este partido uno de los mejores, de lo más vistos, sobre todo para un espectador neutro? Yo estoy convencido, yo no puedo hablarte como un espectador, es imposible ya, pero si me pudiera poner por un momento en la piel de los que están arriba en la grada, yo creo que efectivamente podrían disfrutar muchísimo porque tanto el Tenerife como nosotros somos dos equipos que tratamos de ganar, de ganar, todos tratan de ganar, pero efectivamente haciendo cosas para ganar, o sea, fundamentalmente no buscamos el no perder. Y eso yo creo que es bueno para el espectador, para el futbolista y para todos. Igual que huye usted muchas veces de triunfalismos, de euforias, cuando se consiguen tres jornadas consecutivas sin perder, ¿cómo se levanta el ánimo de un vestuario para que no caiga en el pesimismo de decir ojo a lo que nos viene ahora en el calendario, que nos podemos complicar en la permanencia? No, es que no teníamos esa euforia, el equipo estaba centrado en lo que tiene que hacer y no hemos pecado hoy por tener euforia, hemos tenido otro tipo de errores, pero no han sido productos de la euforia, posible euforia. O sea, el equipo sabe quién es, sabe dónde viene y sabe lo que tenemos que hacer para ganar los partidos. Algunas veces se ganan y otras veces no. Hoy nos ha tocado no ganar. ¿Alguna pregunta más? Sí, Carlos. Terminamos. Yo quería hacerte dos preguntas. La primera es, ¿qué crees que ha pasado en el primer gol? ¿Por qué remata Malvas y Tansson en el punto de penalti? ¿Si es acierto de ellos o si es fallo vuestro? Bueno, esas son las dos cosas. Nosotros además que sabíamos que tenían esa jugada y la teníamos articulada para contrarrestarla, pero desconozco las razones. No se ha hecho y no se han hecho gol. Luego te voy a preguntar por tres nombres individuales. Uno es Basilio, si has hablado con él después del error, si has animado porque es un jugador importante para el vestuario, que comete un fallo como pueden cometer todos, pero sí has hablado con él. Luego, ¿qué ha pasado con Morillas en el cambio? Que ha habido una falta de entendimiento a la hora de entrar, de salir en el campo. Y si has hablado con Héctor también después de esa ocasión en la que... Y con Aitor, después de esa ocasión en la que Aitor pedía el balón, Héctor ha decidido terminarlo y Aitor se ha ido cabreado con la jugada. No, yo después de los partidos, ganemos o perdamos, lo único que les doy la mano a los jugadores y ya está. Pero no hacemos un análisis inmediato de lo que ha ocurrido porque podemos caer en muchísimos errores. Si ganamos o si perdemos. Hay tiempo para recapacitar y ya el próximo entrenamiento pues ya hablamos tranquilamente de lo que se puede mejorar. ¿Son cuantos que te va a ganar? Sí, por supuesto. ¿Está bien? Gracias. Venga, hasta luego. Gracias.